Fíjense que un fideicomiso de origen era una falacia jurídica, me atrevería a decir, porque se daba la impresión de que se autonomizaba un recurso que era un recurso presupuestal que emergía de la sociedad a través de este manejo presupuestal y de esta responsabilidad hacendaria y se le daba autonomía jurídica encapsulándolo en un fideicomiso que se encomendaba, por cierto, a una institución financiera, fiduciaria, una institución de manejo de fianzas y que entonces salía precisamente del control y precisamente por salir del control uno pensaba que ya no le correspondía a la sociedad, pero era dinero público, es dinero público. Entonces estos casi tres puntos porcentuales del PIB que están en los fideicomisos públicos sin estructura son los que están volviendo a donde corresponden.